Cae meteoro en Puebla, México, Actualidad y Noticias del Mundo. Fue publicado en Youtube el video que captó el momento en que cae un meteorito en Puebla, en el centro del territorio de México, un suceso ocurrido la madrugada de este sábado 21 de mayo de 2016. El meteorito fue registrado en el cielo de otros estados del país, tales como el DF, el Estado de México, EDOMEX, y Tlaxcala, pero de acuerdo con los primeros reportes, el objeto estalló en Puebla. En Twitter, usuarios reportaron la caída de meteorito en Puebla, tras lo cual se generó un fuerte estruendo que generó alarma. Por la mañana de este sábado el suceso es lo más comentado en dicha red social. No obstante, cabe destacar que según precisó la Sociedad Astronómica de Puebla, el meteorito pudo haberse desintegrado en la atmósfera antes de impactar el suelo. En la grabación que circula en redes sociales se puede apreciar distintas tomas del paso del meteorito por el cielo de México. A través de la web y redes sociales se han difundido vídeos de cámaras de vigilancia, donde se puede ver el momento en que se presenta tal fenómeno, al iluminarse el cielo en algunos puntos de la ciudad. Dicho meteoro también pudo observarse en la Ciudad de México. La Dirección de Protección Civil de Puebla dio a conocer que se encontraba recabando la información sobre el estruendo, y pidió no especular sobre las causas, tras recibir diversas llamadas reportando una explosión sin precisar un sitio. De acuerdo a la cuenta de Twitter de la plataforma de reportes meteorológicos SkiAlert, arroba SkiAlertNix, se trató de un meteoro que habría cruzado el cielo del centro del país. Actualidad y noticias del mundo.